Y precisamente, CNC Noticias destaca a algunas de las mujeres que se abren paso en el mercado laboral. Una de ellas es Alejandra Martínez, gerente de Bodytex Tuluá. Alejandra Martínez, oriunda de Andalucía, Valle, profesional en mercadeo y negocios internacionales, ha llegado a Tuluá a seguir cumpliendo sus sueños personales y profesionales. En el momento en el que estoy es un reto bastante importante para mí, ya que paso a ser de directora una gerente a una compañía tan grandiosa como lo es Bodytex a nivel nacional e internacional. Pues para mí esto es un gran reto personal y profesional. Durante su trabajo, es una mujer enfocada en sacar adelante las metas de la empresa, pero en su vida personal, sus esfuerzos se centran en su familia. Soy mamá, tengo un bebé de un año y siete meses, soy casada, pues realmente esto es lo que amo, compartir con mi familia, mis padres, mis hermanas y pues como les digo, mi núcleo familiar. Alejandra Martínez envía un mensaje a todas las mujeres que tienen el propósito de salir adelante como madres y como mujeres profesionales. Realmente tener, eso se llama como mamá con doble jornada, porque aparte de ser una profesional, de exigirme profesionalmente, pues también tengo que cumplir como una excelente mamá, esposa, hermana, hija y pues para todas nosotras las mujeres creo que nada nos queda grande, que somos guerreras y podemos lograr siempre lo que queremos. Además expresó lo que significa para ella ser mujer. Bueno, la idea es siempre creer en nosotras mismas, yo creo que lo principal es amarnos como personas nosotros mismos y creer en nosotros en todas las capacidades que tenemos y yo creo que para una mujer nada le queda grande, nada es imposible y más pues un rol tan importante como es ser mamá y también desarrollarse profesionalmente. Alejandra Martínez considera que es un privilegio ser mujer, traer vida al mundo y que el hecho de compartir y de dar nos hace mejores personas.